Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Yanet y en esta temporada cómo se antoja un caldo de camarón bien calientito. A continuación les listo los ingredientes y también se encuentran en la descripción del vídeo. Es muy tradicional hacer este caldo con todo las cabezas y los caparazones de los camarones. En esta receta vamos a limpiar algunos de ellos pero vamos a usar las cabezas y el caparazón para que salga bien rico el caldo. Para esta receta compré camarones con caparazón y unos los compré con cabeza otros los compré sin la cabeza. También nos vamos a ayudar de un poco de camarón seco para darle otro poquito más de sabor al caldo. Aun cuando se vayan a comer los camarones enteros tienen que limpiarlos. Entonces yo ya hice aquí una incisión en el lomo del camarón y tienen que remover esta vena porque este es el intestino del camarón. No quieren comerse esto. Removemos las cabezas, les quitamos los caparazones y aquí ya le hice una incisión en el lomo para quitarle la vena del intestino ya que salga toda completita y terminamos de pelar el camarón. Una vez que ya esté listo pongan sus camarones a remojar en agua con hielos para que sigan frescos. Y los caparazones y las cabezas que vamos a usar para cocinar les damos una enjuagada bajo el chorro del agua. Y los camarones que teníamos en agua con hielo también los enjuagamos y los reservamos en el refrigerador. Para darle color y sabor al caldo vamos a utilizar unos jitomates y unos chiles guajillos. Acuerden que sé que estos no pican pero para darle una nota más de sabor un chile ancho pequeñito y para los que lo quieren picoso yo voy a usar estos chipotles pequeños o también llamados moritas. Desvenamos y despepitamos los chiles para que queden así de limpios. Los únicos que no vamos a tocar van a ser los chipotles morita. Y en aceite caliente ponemos nuestros ajos. Inmediatamente después la cebollas cortadas en rodajas. Y cuando la cebolla ya está transparente ponemos los chipotles morita para que empiecen a hidratarse con el aceite. Y ahora con la lumbre ya bien bajita vamos a poner todos los chiles los chiles. Y los vamos a cuidar que no se nos vayan a quemar. Y mientras seguimos moviendo esto también incorporamos dos pimientas gordas. Y para darle más sabor a nuestro caldo de camarón vamos a poner un poco de camarón seco. Y ahora que los chiles ya se sienten blanditos vamos a incorporar el jitomate cortado en trozos. Y cuando el jitomate ya se coció un poco ponemos agua y lo vamos a dejar a que se cocine esto. Y mientras el jitomate y los chiles se están cocinando aproveché para cortar en cuadritos la zanahoria y también la papa y la dejé remojando en agua fría para que no se oscurezca. Y después de 10 minutos que ya se cocinó todo vamos a apagar el alumbre dejarlo enfriar y lo vamos a licuar. Y ahora los chiles y el jitomate ya se entibiaron lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a moler. Este es el momento para las gentes que no les gusta muy picoso sus guisados en la casa que le quiten las venas y las semillas al chile chipotle porque ya está muy bien hidratado y está muy suave. De otra manera lo pueden poner así. Y lo molemos. Y ahora que está listo lo reservamos. Perfumamos un poco de aceite con un ajo y una vez que este está doradito lo retiramos. Vamos a poner las cáscaras y las cabezas de los camarones que sí pelamos. Y una vez que ya se doraron vamos a colar lo que molimos en la licuadora. Una vez que ya quedó colado todo le bajan un poco la lumbre. Lo vamos a dejar a que se cocine y a que todos los sabores se integren. En este momento lo prueban de sal y si necesita le agregan. Y mientras esto se cocina yo estoy aprovechando para agarrar las cabezas de los camarones y apachurrarlas para que salga todo el sabor. Esto lleva cocinándose a lumbre baja por 25 minutos. Ahora vamos a retirar todo lo que son los caparazones y las cabezas. Y cuando ya acabe de sacar todo esto vamos a agregarle las papas con todo y el agua donde se remojaron. Las zanahorias y más agua. También voy a poner epazote. Y esto es todo lo que me queda del epazote que coseché durante el verano. Pero es suficiente para aromatizar esta sopa. Ahorita que ya pusimos la papa y la zanahoria tenemos que dejar que se cocinen. Yo ya probé de sal mi caldo y le hace falta un poco. Entonces es hora de ponerle más. Y después de cocinarse por 20 minutos la papa y la zanahoria ya están listas. Miren qué bonito color de caldo. Y ya también se espesó con la papa. Vamos a agregar los camarones que acabo de sacar del refrigerador. Y los vamos a dejar unos minutitos. Acuérdense que no se puede poner el camarón mucho tiempo. Porque se pone como durito, como chicloso. Y después de 5 minutos ya saqué un camarón y ya está listo. Ya lo voy a apagar. Miren nada más qué buena viscosidad tiene el caldo. Qué rico se ve esto. Pues ya ha servido el plato. A esto ya nada más le falta su cebollita. Si quieren más chilito. Mucho limón. Y está listo para comerse. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima receta. No olviden suscribirse a nuestro canal. Buen provecho. ¡Qué bárbaro! Está buenísimo. Ya no me filmes.